Oiga mi amigo, ¿por qué está tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque a la joven que amaba en un tiempo Me he abandonado por otro nuevo amor Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazón Y detenerle su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazón Y detenerle su navegación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!